No sanaríamos felices sin escondernos de la vez A ver, cantamos todo Si se hubiera conocido ante ustedes No sanaríamos felices sin escondernos de la vez ¿Cómo dice? Vamos Prefiero el peor de todos los casinos Ayer me obligué y la deja rejer Todo mi cariño ya te jodí No te quiero y me da No te quiero y me da ¡Eso! Si te hubiera conocido antes, antes que sea prohibido No sanaríamos felices sin escondernos de la gente No te quiero y me da la gente No te quiero y me da la gente Para todas las lindas que te bailan Para todas las lindas que te bailan No te quiero y me da la gente ¡Ajá! 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 CC por Antarctica Films Argentina